Desde el área provincial de Paz y Solidaridad, saludamos a todo el mundo. Yo soy Amparo Pernici, la coordinadora en esta provincia de ese área. Entendemos, todos y todas nosotras, que los planes estructurales que estamos sufriendo en este país ya vienen muy de largo. Es una estrategia que se viene implementando desde hace mucho tiempo. El crash del 2008 no fue nada más que eso, un crash de todo lo que se venía gestando anteriormente. Estos planes de ajuste son exactamente los mismos que se empezaron a llevar a cabo en los años 90 en América Latina. Las consecuencias son exactamente las mismas. Esta mañana nos hemos levantado con que este país, desde el 2007, la primera causa de muerte no violenta son los suicidios. Hechos tremendamente dramáticos que realmente no están saliendo del todo a la luz. Con ese carácter internacionalista que tiene este partido, animamos a todo el mundo a que desde el área de Paz y Solidaridad vayan a la marcha del día 28 en Sevilla. Cogeremos todos los autobuses e intentaremos que ese día sea un día grande de celebración de lo que conseguimos ese 28 de febrero.